hola amigos del canal vamos a ver hoy la honda supercar de hot wheel abrimos bueno esta onda deciros que esta motocicleta vamos a sacarla por aquí nos la presenta hot wheel en el 2022 y en la número 169 de 250 vehículos pertenece a la serie factory free que sería recién salido de fábrica y sería la 8 de 10 bueno pues aquí aquí tenemos la honda supercar de hot wheel la tenemos en color negra con asiento en rojo vemos el lateral parte frontal parte trasera y vemos la parte superior y la parte de abajo el diseñador de esta de esta onda son y fixes y la tenemos en este momento lo han sacado en tres versiones la tenemos en el 2022 en negra que es ésta también la tenemos en roja y en el 2023 nos la presenta hot wheel en azul en el color azul pálido bueno pues aquí tenemos la honda supercar de hot wheel bueno nada muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo